y en un segundo momento tendremos la presentación de un estudio de género a cargo de la maestra Ana Carolina. El maestro Víctor Bárcenas también es miembro del área de análisis y prospectiva y es uno de los docentes del tronco básico y a veces en arquitectura cuando se iluminan. ¿Está arquitecto? Ya, ok, le cedemos la palabra al arquitecto Víctor. Buenos días, el tema digamos que he estado trabajando en este proyecto de investigación tiene que ver justamente con el título que señala ahí, referencias teóricas y filosóficas de un sistema de objetos arquitectónicos industriales y de la comunicación gráfica en la vida cotidiana de la Ciudad de México durante el periodo 60-79. En este caso entonces el tema central tiene que ver esto entonces con referencias teóricas y filosóficas respecto a una matriz de relaciones que tenga que ver con los objetos de diseño arquitectónico, gráfico e industrial en la Ciudad de México durante este periodo. Siguiente, por favor. Para empezar, toda la propuesta tiende a ir a trabajar una epistemología para el diseño, es decir, una teoría del conocimiento para el diseño. En esta lámina estoy mostrando en el círculo mayor la relación entre sujeto y objeto, me refiero al sujeto como el diseñador y el usuario y al objeto como el producto, el objeto arquitectónico, gráfico o industrial. Es una relación de conocimiento entre sujeto y objeto, en el cual el sujeto está representando la subjetividad de la relación, en tanto que el sujeto implica una serie de valoraciones de subjetividades con el cual B observa el contexto, su realidad, mientras que el objeto, me refiero al objeto de estudio, se refiere justamente a la objetividad, en tanto esa objetividad está constituida en términos de leyes, de principios, de relaciones. Pero también esa relación entre sujeto y objeto puede ser también que estemos trabajando los discursos o las teorías del diseño, es decir, los escritos, los discursos, en tanto que el sujeto representa al escritor, al autor, en tanto el autor del relato, en tanto autor del discurso y el contenido, digamos, estaría dado por la narratividad del escrito. Esta relación de conocimiento entre sujeto y objeto me la estoy planteando desde el plano T, que está a su derecha, ese plano T es justamente la teoría, es decir, estoy mirando la relación de sujeto-objeto desde un plano de la teoría, digamos, de la teoría del diseño. En ese sentido, el sujeto, que es el otro, pretende entonces mirar desde esa perspectiva teórica esa relación de conocimiento entre sujeto y objeto de estudio. Esa relación entre sujeto y objeto está dentro de contextos determinados, es decir, el contexto puede ser un contexto histórico o puede ser también un contexto espacial, un contexto, digamos, de un sitio determinado. Entonces, es evidente que si cambia el contexto, en esta relación cambian los elementos de la relación del conocimiento. Siguiente. Bueno, los objetivos que me estoy planteando aquí es, en primer lugar, construir desde la teoría a los objetos arquitectónicos, industriales y de la comunicación, como un sistema complejo. ¿Por qué es un sistema complejo? Porque el objeto de diseño tiene que ver justamente con la vida humana, en tanto que la vida humana implica tanto conocimientos afectivos, emocionales, como conocimientos lógicos, racionales. En este sentido, está el concepto de la complejidad, en tanto que tiene que ver con la vida anímica de lo sensible, en tanto que tiene que ver con los procesos del pensamiento. Es un sistema complejo constituido por relaciones de conocimiento dados, entre el fenómeno de los objetos de diseño observados en la experiencia humana y su contexto. Estamos hablando que esa relación entre la experiencia del objeto de diseño respecto al sujeto y el contexto es una relación de conocimiento. Desde esa perspectiva es construir entonces los principios y fundamentos de los objetos de diseño a partir de sus componentes o elementos fundamentales y sus interacciones establecidas con ellos mismos en sus entornos en los que estos se ubican. Otro objetivo es encontrar sus especificidades y regularidades de los objetos en cada uno de estos campos del diseño, atendiendo a su habitabilidad, atendiendo al uso o atendiendo a la comunicación de la imagen visual. En general, entonces, es tender a una aproximación del sistema de los objetos y con ello a una teoría general de los diseños. Bueno, en esta lámina estoy planteando aquí cómo concibo las categorías o los conceptos fundamentales del proyecto. Me parece que hay tres conceptos fundamentales, el concepto de fenómeno, el concepto de fenomenología y el concepto de la fenomenología del objeto de diseño. Denomino al fenómeno lo que aparece de manera inmediata, es la apariencia, es el acto fáctico del hecho natural sensible, es la vivencia concreta del sujeto en un contexto, es el mundo de las representaciones de las formas sensibles, el espacio vivido habitándose. Y en este sentido, la fenomenología me refiero a la teoría del fenómeno mismo, es decir, a las relaciones de conocimiento establecidas entre el fenómeno y, por otro lado, el contexto. La fenomenología es la teoría, en este sentido, o la ciencia de los fenómenos puros. Es el fenómeno convertido en objeto de la conciencia, es la apariencia trascendida desde el campo del concepto o de la idea. Y la fenomenología del objeto de diseño, entonces, son justamente estas relaciones del conocimiento entre el fenómeno mismo y su contexto. Es el campo de las formas inteligibles construidas, son los fundamentos, los supuestos y principios del diseño, considerado como lo social, lo geográfico, lo ambiental, lo económico, etc. Desde este punto de vista, me parece que la disciplina del diseño es la única disciplina, es decir, el único saber que para producir sus fundamentos, sus conceptos, lo tiene que hacer en esa relación del fenómeno con respecto a los otros saberes. Entonces, nos encontramos aquí que el conocimiento del diseño es justamente ese viaje, digamos, en el ir y venir entre el fenómeno mismo y el contexto del entorno de la realidad. Entonces, para construir estos fundamentos, entonces, el diseño requiere justamente de otros saberes, otros saberes distintos que son distintos al suyo. En ese sentido, es la única disciplina que hace el conocimiento de esta naturaleza. Todas las demás, sin duda, los fundamentos, los principios, los construye desde adentro de sus propias disciplinas, pero en el caso del diseño no pasa eso. El diseño, por lo tanto, requiere de otros saberes que no son los de ellos mismos. Es decir, es una ciencia, me parece, desde una perspectiva actual, sería una ciencia, una disciplina de la transdisciplinaridad. Requiere, por lo tanto, de otros saberes distintos al suyo, en donde va construyendo esas relaciones del conocimiento. Bueno, en el círculo de la derecha, estoy mostrando justamente esa fenomenología del objeto de diseño. En el núcleo, en el centro, ubicamos justamente al fenómeno, es la relación inmediata del sujeto con respecto a la experiencia del objeto de diseño. Es el objeto de diseño sensible inmediato. Y entonces, las relaciones son relaciones del conocimiento entre el fenómeno y el contexto. Es decir, todo lo que está alrededor del fenómeno, entonces, son los distintos saberes, son las otras disciplinas distintas al diseño mismo, y que esas relaciones de conocimiento, entonces, constituyen estos saberes. Es decir, estamos hablando aquí del fenómeno, es decir, del diseño y la economía, el diseño y lo social, el diseño y la geografía, el diseño y la tecnología, el diseño y la política, el diseño y el arte. En ese sentido, estamos enfrentando, pues, una disciplina, una ciencia de la transdisciplina en general. Y a esto lo defino justamente como un saber complejo. En el circulito que tenemos, en mi caso, a mi izquierda, estoy graficando ahí, digamos, una forma de entender la realidad, justamente por parte de Platón, el filósofo griego, en donde para Platón la realidad se encontraba extendida, separada, entre lo aparente, ilusorio, y por otro lado, lo inteligible, es decir, el concepto. Para Platón, el mundo de las formas está en la parte inteligible, porque la forma es justamente la idea misma, pero la idea implica construir su concepto. Entonces, lo que quiero decir, efectivamente, que desde el punto de vista de Platón, el mundo de las formas es la parte inteligible, es el concepto, la idea, la idea, mientras que en la parte de arriba, es justamente esa parte ilusoria. En la interpretación que pudiera dar en este momento, digamos, con respecto al diseño, el diseño, por lo tanto, es esa actividad humana en donde se pretende que lo ilusorio aparezca como lo real, justamente. Se trata justamente de que ese mundo aparente, la forma material, pueda aparentar y que pueda justamente aparentar ante los demás como algo real, cuando no es así. Me parece, entonces, el diseño discurre, se mueve entre el mundo aparente, por un lado, el mundo ilusorio y el mundo inteligible. En ese sentido, la teoría del diseño estaría enmarcado en la parte de abajo, es decir, en la construcción de lo inteligible. La diferencia, me parece, que en la actualidad es que no nos encontramos, digamos, en este momento, ante un mundo indisoluble, es decir, no nos encontramos ante un mundo separado. Me parece que en ese sentido estaríamos hablando de que lo aparente es al mismo tiempo lo inteligible y lo inteligible es al mismo tiempo lo aparente. Se trata, pues, de llegar a través de lo aparente, de lo ilusorio, al mundo inteligible de los conceptos, para ir construyendo esa teoría del diseño. Bueno, los alcances del trabajo. En primer lugar, me estoy planteando aplicar y desarrollar ciertos principios genéricos para todos los objetos de diseño. Y para eso he señalado, digamos, ciertos supuestos o ciertos fundamentos del diseño, en donde estos fundamentos supuestos tienen que estar contenidos en todos los objetos de diseño existentes. Bastaría uno para que se viniera abajo todos estos conceptos o fundamentos. En primer lugar, me estoy refiriendo a los principios genéricos, es decir, todos los objetos de diseño presentan esta condición, es decir, su materialización o su desmaterialización. Me refiero a la materialización a esa parte aparente, es decir, a la materialidad justamente, al valor de uso del objeto de diseño. Sin duda me estoy hablando de los objetos materiales, es decir, aquellos que tienen existencia tangible, pero también haría alusión a que ciertos objetos de diseño no expresan esa materialidad. Por ejemplo, me referiría a las imágenes, a la imagen, digamos, virtuales, a los objetos virtuales, en donde estamos hablando de una desmaterialización del objeto de diseño, y esta sería una categoría en términos de esa desmaterialización de las imágenes o de los objetos virtuales. Me estaría refiriendo a lo biológico, también a lo genético, a lo somático, a lo psicológico, por un lado. Y por otro lado, estaría establecido también determinantes que tienen que ver con el entorno, decir, el contexto señalado hace un momento, como los factores sociales, económicos, tecnológicos, espirituales y políticos. Otro alcance sería limitar el contexto económico y político de esta investigación al denominado modelo de desarrollo estabilizador, en cuanto al económico, en el que en la década de los 60 y 70, el Producto Nacional Bruto alcanzaba su crecimiento anual más alto del 6.4%, solo alcanzado por las economías argentinas de ese momento, terminando este periodo a finales de los 70 con la crisis de lo que se había considerado en llamar el milagro mexicano, ya para finales de los 70 y principios de los 80. En cuanto a lo político, este periodo de la investigación del 60 al 79, ocupa tres sexenios presidenciales, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, digamos, el de Luis Echeverría, y finalmente le toca también la parte del periodo de López Portillo. Bueno, lo que estoy señalando aquí son justamente, finalmente, estos supuestos fundamentos del diseño. Estoy hablando de la materialización o la desmaterialización, es decir, la apariencia, el valor de uso del objeto. Me refiero a lo biológico genético, a los procesos de hominización y de humanización, digamos, contenidos en la producción, en el consumo del objeto de diseño. Me refiero a lo somático, al cuerpo humano, visto como interfase entre el lenguaje humano y el lenguaje de los objetos de diseño. Me refiero a lo psicológico, me refiero a la psique humana, que es la sensibilidad vista como relación entre sujeto, estímulo, luz y objetos. Aquí me refiero al supuesto psicológico como esa construcción, esa relación entre el estímulo que es expresado por la luz y en relación a la interpretación o construcción por parte del sujeto de esa relación. Me refiero a los supuestos sociales, es la relación entre sujeto y sociedad y a las relaciones económicas, productivas y tecnológicas en cuanto a los procesos productivos y económicos del objeto. Me refiero a las condiciones ideológicas, culturales, espirituales y finalmente a lo político. Defino lo político a todo desplazamiento, desgarramiento, confrontación del poder de la esfera de lo individual a lo público, teniendo un efecto subversivo, conflictivo, disuasivo, en el disenso o en el consenso con respecto a la relación con el objeto. Bueno, voy a empezar con los objetos arquitectónicos, de este periodo, pero para eso me pareció interesante empezar justamente con el proceso de urbanización, es decir, el problema de establecer ciertos indicadores demográficos de esta etapa que me permitan justamente orientar o reconocer justamente la dimensión de la población con respecto al uso habitacional de la ciudad, al crecimiento de las ciudades. En esta gráfica estoy señalando los indicadores de la población y la tasa de crecimiento total y natural. Bueno, en general, esa línea diagonal está expresando el tamaño de la población en general. La tendencia, sin duda, es una tendencia siempre ascendente hacia arriba, en términos absolutos, tanto en hombres como en mujeres. Y las dos curvas que tenemos cruzando esa diagonal, la curva de arriba se refiere a la tasa de crecimiento natural y la de abajo a la tasa de crecimiento total. Me interesaría la tasa de crecimiento natural. Lo que se está ahí señalando es que la población sigue creciendo, aunque la tasa de crecimiento haya descendido desde 1965. Ahí veríamos justamente que la recta que está marcando del año 65 aparece ya una curva totalmente hacia abajo, en una caída en ciertos periodos más precipitados, pero la caída es sumamente visible. Para 1970, la población en México era de 50 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento natural del 3.3%. En 1980, era de 67 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento natural del 2.8%. Y en el 90, éramos 84 millones, con una tasa de crecimiento del 2.3%. Lo que observamos ahí es justamente que la tasa de crecimiento natural pues viene descendiendo, para lo que estamos señalando, desde el 3.3% hasta el 2.3%, disminuye hasta 2.3%. Podríamos observar que para el año 2000, la tasa de crecimiento se reduciría aproximadamente sobre el 0.9%, es decir, estaría bastante abajo. Bueno, en esta gráfica lo que está marcando aquí es la población, incremento anual. En general, lo que observamos aquí, que a partir de 1975, hay una tendencia de disminución del incremento anual, hasta 1980, diríamos, en este sentido, el incremento de la población de 1960 a 1970 se incrementó de 1.1% a 1.5 millones, mientras que de 1970 a 1980 aumentó ligeramente de 1.5% a 1.7 millones de habitantes. Pero a partir de 1980, ha venido decayendo, para 1990, de 1.65 millones de habitantes. La tendencia ahí se vería desde el año de 75 a 1980 la caída. Bueno, esta es una tasa, es una gráfica que marca la tasa de natalidad y la de mortalidad. El promedio entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad está, o mostraría el crecimiento anual de la población, es decir, la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Para 1960 hubo 4.6 millones de nacimientos y 1.4 millones de muertes. Esto hace una diferencia con una tasa de crecimiento anual de 3.2%. Para 1970 hubo alrededor de 4.3 millones de nacimientos y un millón de defunciones. Esto hace que la tasa de crecimiento anual sea de 3.3. Para 1980 ocurrieron 3.5 millones de nacimientos y cerca de 700 mil muertes. Con una tasa de crecimiento anual de 2.8. Para 1990, 2.8 millones y la tasa de crecimiento es 2.3. Como ven, la tendencia también es el de, tiende a decrecer. Bueno, lo que estoy mostrando ahí son las pirámides de edades, en lo que algunos autores han llamado la transición demográfica. La primera pirámide es del 70 y está mostrando ahí justamente cómo los espacios del periodo de edades entre 4 y 20, 24 años aproximadamente, se tiende de manera horizontal, tanto en el 70 como en el 80. La población mayoritaria es la población de jóvenes, por ejemplo. Pero ya en 1990 veríamos justamente que hay un recorte de las puntas, debido justamente a una reducción de la tasa de crecimiento anual de la población. Para 1990, la tasa de crecimiento de la población podríamos encontrarla aproximadamente entre el 2%, pero para 1997, ahí ya veríamos el recorte, se nota de manera clara en la base de la pirámide de edades, debido justamente a que la tendencia de crecimiento logró disminuirse en el 97, hasta aproximadamente la tendencia de crecimiento de la población sobre el 1%. Bueno, estas son tasas en general del país, pero me interesaba aquí observar un indicador demográfico de la Ciudad de México. Lo que aparece en la base de negro correspondería al periodo del 97, y lo que aparece de blanco es de 1980. Lo que aparece justamente es que en los indicadores demográficos de la Ciudad de México, del área metropolitana, hay una relativa disminución de la base, en ese sentido, pero en términos de la población, pues no se observa esta tendencia. La población en el distrito federal registró un ligero aumento de 8.3 millones de 1980 a 8.5 millones en el 97, con un incremento global del 2.7, explicado por una continua transferencia de su población hacia el área metropolitana. Bueno, la tendencia demográfica que se plantea aquí es que para el año, digamos a partir del año 90, nos estamos convirtiendo en una población en la ciudad de la tercera edad de ancianos, lo que implica una serie de equipamientos y servicios que nos permitieran, digamos, satisfacer esta necesidad con respecto a ese sector de la población. Bueno, en términos económicos, el crecimiento urbano del 60-70, hay un desbordamiento del crecimiento urbano en las ciudades, y el modelo de crecimiento de la ciudad empezó a cambiar a través del crecimiento de los cinturones de miseria en la periferia de la ciudad con respecto a la conurbación del Estado de México. Bueno, en relación a los movimientos sociales, lo que es referido al movimiento ferrocarrilero y al movimiento de los médicos, para ese periodo. Bueno, aquí estoy señalando, ya en términos del conjunto aristos, que me parece un espacio paradigmático del arquitecto José Luis Ben Lluren en el campo arquitectónico, es una construcción del 59-61. El conjunto, en general, es un conjunto que representa el funcionalismo, en el que se observa en su volumetría una morfología de Concepción de Mendelssohn, de su etapa post-expresionista. Sí, lo que me parece expresar este paradigma es justamente que, si bien es cierto, el conjunto aristos está enmarcado entre una concepción funcionalista-racionalista, se trata justamente que ese funcionalismo racionalista pudiera también satisfacer ciertas necesidades, digamos, necesidades de la población, en relación a la manera de cómo se habita este edificio. El paradigma que se está estableciendo en el edificio, en este sentido, es un… sin duda se observan ciertos conceptos del funcionalismo de Le Corbusier, pero mezclados o combinados con ciertas corrientes expresionistas, como es en el caso de Mendelssohn. Bueno, se observan en los sobre relieves de la azotea de la Torre Mayor, se asoma un referente de Gaudí en esos relieves ubicados en la parte de arriba. Bueno, estoy mostrando aquí la parte del jardín del conjunto aristos, en donde las ondulaciones de las fuentes y el tratamiento de los pisos y losas alargadas con en los lados del jardín, se observa una cierta influencia de la arquitectura brasileña. Recordemos los pavimentos, por ejemplo, de la bahía en Río de Janeiro, en ese tratamiento de mosaicos en distintos colores, en donde se trata justamente de darle esa diversidad policromática al piso. Bueno, en la figura, la construcción de una de las primeras puertas giratorias que fue instalada en el conjunto aristos. Bueno, en la figura de mi izquierda, la distribución de los volúmenes del jardín interior, se observa la perspectiva barroca de San Ivo, de la Sapienza de Roma, de Burrumine. Esto es la, digamos, la manera de cómo es tratado, resuelto los techos y las cubiertas del corredor, está representando justamente esta corriente de San Ivo, de la Sapienza en Roma. Y lo observamos aquí en la parte también de la derecha, el jardín, aparecen ciertos elementos también, digamos, orgánicos, ¿no?, que tienen que ver con el contorno, digamos, de la planta de la fuente principal. Bueno, integrado también, sin duda, una obra de José Luis Benyugren, el muro integrado al área del jardín interior, justamente del autor, en esta composición de integración plástica con respecto al conjunto. Es contemporáneo, sí. Bueno, sin duda, el conjunto de Mario Pani, 60-64, que tiene que ver conjuntamente con el conjunto nonual contra el telolco, por un lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los espacios históricos del Virreinato, por ejemplo, y la parte prehispánica del conjunto. Sin duda, en el caso de Mario Pani, sí responde, sin duda, a los preceptos funcionalismos del Ecorbusier. Bueno, este es el Hotel María Isabel, 62, de Villagrán García y Ricardo Legorreta y Sordo Magdaleno. Es la primera experiencia de hoteles con este concepto, que implicaba la torre y la construcción de, digamos, de cuartos, justamente en ese concepto de torres. Entonces, este concepto tenía que ver con toda la construcción en un solo bloque, es decir, albercas, zonas de vestíbulo, la cuestión de restaurantes, bares, etcétera. Es decir, todo el conjunto habitacional, todo el conjunto, digamos, espacial, aparece en este concepto de torre. Digamos, hay una concentración de todos los servicios, de instalaciones, de elevadores, etcétera, en términos de una economía constructiva. Bueno, y yo diría que el Museo Nacional de Antropología e Historia representa el ejemplo más claro del funcionalismo moderno, en esa primera parte de lo que implicó el nacionalismo en México. Me parece que, junto con Ciudad Universitaria, el Museo Nacional de Antropología es la obra más completa, digamos, desde mi punto de vista, que responde justamente a los conceptos de la primera etapa de ese funcionalismo nacionalista. La solución dada al patio central a través de un paraguas, me parece justamente importante, amén de todo el criterio museográfico que se utilizó. Aunque esta obra fue hecha aceleradamente, digamos, o sea, rápidamente, sobre el camino, digamos, pero todo salió finalmente muy bien. Entonces, en términos… y representa sin duda el paradigma también nacionalista del Estado Nacional, ¿no? Es una obra todavía del Estado mexicano, es decir, forma parte de los proyectos públicos del Estado mexicano. ¿Perdón? Sí. Claro. Bueno, el vestíbulo principal, la entrada principal del gran patio del Museo Nacional, un patio abierto totalmente, y por otro lado es una visión, es una vista del enfoque museográfico utilizado. Bueno, el edificio Monterrey. Este es el edificio Monterrey del 63, corresponde a una etapa importante del país, en donde el proyecto del Estado mexicano empieza a distanciarse para ir ganando terreno la privatización, es decir, la concentración de espacios financieros, de la banca privada, etcétera, etcétera. Sin duda, este edificio Monterrey es el primer edificio construido bajo estas condiciones, es decir, ya adelanta de alguna manera la privatización del uso público con el cual se había considerado, digamos, el espacio público. Esa es una obra de Enrique de la Mora y de Alberto González Pozo. Sigue también los preceptos del funcionalismo en este sentido. El conjunto, digamos, sobre el cual recortan la parte de arriba, lo hace sumamente… un edificio un poco singular respecto a los grandes bloques solamente construidos. En la parte del copete, digamos, que tiene en la cima. Bueno, esta es otra vista. Bueno, es… perdón. Es la torre del banco, del BCH, que es un edificio ya desaparecido del 63. Como ven, 60 aparece otra vez, digamos, esta idea de distanciarse ya del proyecto del Estado nacional en términos de, digamos, de producir los espacios habitacionales, los espacios de educación pública, los de salud pública, etcétera, para construir los espacios privados, en términos de este caso de la banca. Bueno, sin duda 68, no podríamos omitir el movimiento estudiantil de 68, que representa este proceso de democratización del país y de la ciudad, que vendrá a ser recuperado un poco en términos del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, un poco de abrir el proceso de democratización y de consenso de participación al interior del Estado mexicano. El Palacio de los Deportes del 68, en ese caso es una obra pública importante que se realizaría, un poco de Félix Candela, representativa justamente de los criterios estructurales, y de Antonio Paire en el 68. Es una especie de cascarón tensado, y sería una obra singular, digamos, única del concepto espacial. Bueno, en las oficinas de la ANESA 68, este es un edificio estructuralmente singular, particular, en términos pensados a través de una columna central que va a ser utilizada de elevadores, y alrededor justamente de la parte de oficinas y servicios. Bueno, pues ha aguantado los sismos y temblores el edificio. Bueno, el Hotel Camino Real 68, este es de Ricardo Legorreta. Me interesó esta vista porque aparece ya un elemento de Legorreta que tiene que ver con esa transparencia, es decir, con este efecto de desmaterializar la arquitectura a través de elementos transparentes, como es justamente el espejo de agua de la fuente, al fondo los elementos transparentes del muro, etc. Ricardo Legorreta me parece que fue el último eslabón de la etapa de la corriente nacional mexicana. Una vez muerto, se pierde todo vínculo con la tradición de la arquitectura mexicana. Bueno, la Alberca Olímpica 68, este es de Edmundo Gutiérrez y de Recamier. Esa es también una obra singular, particular por la estructura a base de tensores y el cascarón de concreto en la parte de la loza. El elemento estructural fue algo singular, novedoso, y que tenía que ver también con seguir continuando con los espacios públicos de la ciudad. Bueno, la unidad habitacional Torres de Miscuad, 68-71, es una obra de Todoro González de León y de Abranza Bludoski. Me parece que esta obra también tendría que ser señalada como una de las grandes obras de conjuntos habitacionales que fueron diseñadas a través de un conjunto inmobiliario urbano bien tratado, en términos de los departamentos también bien señalados, la parte del elevador. Un conjunto habitacional, digamos, también importante sería la unidad de independencia similar a este. Me parece que en esa etapa todavía era posible, digamos, acceder a los conjuntos habitacionales por las clases medias, a través de recursos financieros bancarios. En la medida que se acerque uno a los 70, esto va a ser cada vez más difícil. Es decir, la única posibilidad sería a través del ingreso familiar. Bueno, otra vista del conjunto, unidad habitacional. Bueno, el hospital es de Enrique Yáñez, López Mateo 69. Sin duda, la salud pública fue uno de los rubros importantes del Estado Nacional, sobre el cual se legitimó justamente en términos de la salud pública. Este sería uno de los hospitales también importantes, de especialidades construidos por Enrique Yáñez. Bueno, el metro de estación Candelaria 70, de Félix Candela. La estructura también es una estructura también particular, de los cascarones de concreto. Y estos elementos que sin duda le dan a un elemento plástico al conjunto. Bueno, la construcción de espacios de gestión política, como son las delegaciones, que fueron construidas a partir de los 70, también dentro de la política del Estado, este es de Enrique de la Mora y de Díaz Infante, de los años 70. Efectivamente, digamos, del pabellón de Barcelona, sobre la vivienda transparente, vitriada. Pero también con elementos vistos, en el caso del pabellón de Mies van der Ro, visto como si fuese un objeto plástico, artístico también, el objeto arquitectónico. Bueno, siguen las delegaciones, delegación Cuauhtémoc 72-73. Los elementos prefabricados, los grandes plazas, en referencia a los espacios prehispánicos, lo que me llamó la atención es la transparencia, digamos, es otra vez la tendencia a la desmaterialización de la arquitectura, pese a que se trata de elementos de concreto masivo prefabricados. Esa es una parte posterior de la delegación que quiere regresar ahí. Entonces, es también para mostrar ese elemento de transparencia, una tendencia a esa desmaterialización de la arquitectura. Uno de los elementos característicos de la arquitectura funcionalista moderna fue el muro de concreto, digamos, el muro cortina. Aquí lo que vamos a ver es que ese muro cortina se está desmaterializando, a través de estos elementos de remates visuales claros. Bueno, las oficinas centrales de Infonavit. Recordemos que para los 70, 74, 75, sobre todo en el periodo de Luis Echeverría Álvarez, que fue uno de los de veras que se construyó una gran cantidad de conjuntos habitacionales a través de acceder a préstamos financieros. Sin duda este sería el espacio que tendría que ver con la administración, coordinación justamente de la política habitacional en México, en el caso del Infonavit. Es una obra de Todoro González de León y de Zabludowsky en el 74, 75. Bueno, otra vista. Bueno, el Colegio de México, 74, 76, también de González y de Zabludowsky, representa otra vez, otra vez, esta parte de la desmaterialización de la obra, esta parte de, digamos, de remates visuales importantes, y cómo el espacio también es tratado también con ciertos elementos de área verde, o elementos escultóricos, los grandes patios en referencia a los espacios abiertos prehispánicos. Bueno, la Clínica Hospital de Obstetricia 75 de Agustín Hernández, en ese esquema formalista, en donde la forma pura, y ese es un ejemplo en donde la forma pura tiene que adecuarse justamente a las condiciones técnicas y las condiciones de la salud, de especialidades, en un espacio como este. Bueno, Agustín Hernández, siguen esa tendencia formalista, la forma pura, en el caso de su taller, su taller casa. Bueno, Manuel González Rull, 76, Colegio Militar, tiene que ver también de alguna manera con los efectos de una concepción desconstructivista de la arquitectura, en donde los espacios ya no son los espacios, digamos, ortogonales, sino son los recortes, o sea, de planos, de los espacios ortogonales, constituyendo espacios un poco desde pirámides o como espacios irregulares. Bueno, la Basílica de Guadalupe 76, de Pedro Ramírez Vázquez. Es también un espacio público del Estado Nacional, tendiendo justamente a las necesidades religiosas cristianas del país. En general, a mí la obra no me gusta, me parece que el referente más es la iglesia, la catedral que hizo Oscar Niemeyer en el conjunto de Brasilia, con elementos más sencillos y dentro de esta forma. Claro, esta forma es una forma monumental, para recibir a una población masiva, mientras que en el caso de Brasilia es otro caso. tenía que aparecer ese estadio, ¿no?, con esa gran plaza alrededor. Bueno, el Hotel Presidente Chapultepec 77, de Augusto Álvarez y de Juan Sordo Magdalena, este, no, a ver, perdón, el siguiente. Bueno, no, sí, el anterior, déjale el, vámonos. El Hotel Presidente Chapultepec. Sigue el mismo concepto de torre, ¿no?, concentrar todos los servicios en torre, en términos de economía estructural, no de economía, este, por nivel de piso, ¿no?, que se repiten. La homogeneidad, justamente, de la fachada, ¿no?, el tratamiento de la fachada. Bueno, la terminada de autobuses de Oriente Tapo 79, de Juan Díaz Infante, sin duda, sigue la tradición de Félix Candela, por ejemplo, en términos de los elementos estructurales, la gran cúpula central, ¿no?, sobre el cual recae todo el peso a través de tirante de toda la media naranja. Este es el, digamos, el procedimiento constructivo estructural. Es decir, a través de ese anillo recoge todas las tensiones, para, es decir, primero recoge la extensión del anillo superior y luego el segundo anillo, ¿no?, para bajarlo a través del otro anillo hacia el piso. Bueno, el Centro Operativo Bancomer, este es un edificio 80, digamos, también interesante en términos de su construcción, un poco en referencia de lo que se hacía en el edificio de la Bauhaus, un poco de este asunto, ¿no?, toda la tradición europea del de Corbusier, aquí la tenemos encontrada, los elementos de los sistemas constructivos también prefabricados y la fachada vidriada, ¿no?, transparente, es decir, el muro, el muro cortina empieza a ser cambiado por el muro de cristal. Bueno, el metro, ¿no?, el metro como el hecho de satisfacer la necesidad del transporte entre las zonas habitacionales y las áreas de trabajo distantes. Sin duda fue un gran acierto esto de las grandes ciudades, la construcción del metro del 78 al 80. Se construyó a parte de un plan maestro. Bueno, es una vista lateral a la fachada, ¿no?, del metro Barronca del Muerto, 85. Ese es el Museo Rufino Tamayo del 81, ¿no?, es una obra de Teodoro González de León con respecto a los conceptos que se venían señalando. Habría que señalar, bueno, en el caso del Rufino Tamayo, sin duda es el primer artista que representa o que puede acceder al arte abstracto moderno, al modernismo internacional y no podía quedar fuera de un espacio importante representativo emblemático. Bueno, aquí estoy mostrando justamente la relación entre un objeto escultórico urbano y el espacio arquitectónico de la salida del metro Barranca del Muerto. Que, por cierto, está resucio, desatendido, no tiene mantenimiento de ningún tipo realmente. Bueno, las delegaciones políticas de este periodo también son importantes. Bueno, esto representa ya el cambio del muro cortina justamente al muro transparente, de los efectos de luz a través del muro vidriado de Juan José Díaz Infante de los años 80. En ese sentido sería una de las últimas obras en la arquitectura de esta etapa, ¿no?, el corporativo de Cite Group. Sin duda, un antecedente de este sería el edificio Seagramf de Mies van der Rohe en el centro neoyorquino de la Quinta Avenida. Y terminamos con la Torre de Pemes 82, ¿no?, que representa el hecho del desarrollo petrolero en el caso mexicano, ¿no?, de Pedro Moctezuma. Bueno, me voy a ir un poco más rápido. En términos de, ahora vámonos al diseño industrial de este periodo. En general, voy a resumir un poco este asunto. Se trata aquí de una serie de estilos, en el caso del diseño industrial, que tienen que ver más bien con copias de los modelos europeos y norteamericanos, ¿no?, y generalmente son arquitectos de origen que van a diseñar también muebles. En el caso de esta silla de Jacobsen, 57, fue un arquitecto, diseñador industrial danés, ¿no?, silla pilable de madera contrachapiada. En el otro, en la silla Phantom, del diseñador industrial anteriormente, la anterior, del danés Werner Phantom 6067, es una silla interesante estructuralmente, ¿no?, es una silla pilable realizada en termoplástico y moldeada por inyección de vaciado, única silla en cantiliever, ¿no?, apoyada solo en las dos patas anteriores, que es la continuidad de su superficie horizontal. Pero lo que podemos decir que este tipo de objetos son realmente objetos que van a ser consumidos por sectores de la población pudientes, ¿no?, que van a estar localizados, sin duda, entre la clase media, alta, superior, etcétera, y que no representan ninguna escuela, ninguna corriente, son realmente objetos de diseño aislados, ¿no?, singulares, más bien para poder responder a ciertas necesidades de lujo, etcétera, ¿no?, banales del sector de la población. Y sin duda, para entrar dentro del sector del diseño internacional. Bueno, este es el caso de la silla Cap, ¿no?, de Mario Bellini, del 76, ¿no?, hecho a través de acero y de cuero, ¿no?, que asegura justamente el tratamiento del tiempo. El de la derecha, son las sillas WIC, diseñada por Toshis Coquita, del 76-80. También tiene elementos de materiales de cuero, acero, de acero cromado, etcétera, con espuma de poliureteno. Bueno, me interesa esta parte del diseño industrial y su relación con el espacio urbano arquitectónico. Esto fue un puente que conectó el Colegio de México con la otra acera, que fue de Abraham Sabludos, que justamente… ¿cómo la arquitectura también enfrenta el problema del mobiliario urbano dentro del diseño industrial? Bueno, me estoy refiriendo aquí al tratamiento del mobiliario otra vez, de los espacios públicos, como son zonas de juego, etcétera, de Teodoro González de León y Abraham Sabludoski, que tienen que ver con el conjunto de mis cuatro. Bueno, y aquí encontramos la estación del Metro Barranca del Muerto, también el diseño arquitectónico, el espacio arquitectónico contiene el diseño industrial, los vagones, instalaciones, como el diseño de la comunicación gráfica, la señalización y los anuncios del Metro. Bueno, este es un ejemplo de módulo guardado a base de una retícula de composición desarmable de esta etapa de los 70's. El concepto bauhasiano, digamos, a partir de un módulo de trabajo. Bueno, la silla cisne, la silla huevo, la silla cisne, etcétera, que tiene estas formas, fue diseñado por Arne Jacobson en el 58, como parte de un proyecto integral que incluyó a la arquitectura y la decoración del Hotel Radinson en Copenhague. Se encuentra terminado en polipiel o en tela negra. Y el otro es la poltrona, es una silla diseñada por Piero Gatti, César Paulini, Franco Teodoro, en el 68, y que tiene que ver con esa manera ergonómica de poder descansar el cuerpo, en donde la forma del mueble se amolda justamente a la forma ergonómica del cuerpo humano. Bueno, esta es la silla Basili, diseñada por Marcel Brouwer. También tiene que ver con atender y satisfacer las necesidades de un cierto gusto en los sectores, digamos, minoritarios de la población. Esta parte de la… que sigue los postulados de la Bauhaus, en la simpleza de la forma, los elementos de piel, por ejemplo, con acero niquelado, etcétera. Bueno, aquí yo estoy… no salió muy bien la foto, se barrió, pero estoy señalando aquí esa relación, en relación entre el objeto de diseño industrial y el espacio arquitectónico, hay un desvío cromático, la desviación de las ondas luminosas por refracción hacia aquello de mayor extensión, surgiendo una situación óptica en tensión límite. El espacio y sus objetos industriales sitúan una sala engendrada por la luz, produciendo una desviación física hacia una volatización de lo real, su virtualidad, su casi ilusión de lo real. Es decir, el concepto de la función, aquí está, digamos, incorporado a una función de la apariencia de la virtualidad. Es decir, el concepto de función, digamos, comparte la función también de cierta esteticidad o cierta sensibilidad del conjunto. Bueno, es también similar a la anterior, ¿no? Los objetos de diseño industrial que sitúan un espacio de estudio son engendrados por la luz al rojo, produciendo una percepción ilusoria de lo real. Es decir, sin duda, aquí la función, el uso de función de los objetos mantiene una relación compartida con respecto a una situación que se está dando del color cromático al rojo, en donde son ciertos objetos de diseño industrial, pero también son objetos, digamos, sensibles, ¿no?, que guardan esta función estética. En ese sentido, ¿cómo el concepto de función puede perderse o puede reducirse al aumentar el concepto estético de la situación, digamos, del contexto? Podemos encontrar aquí en ese movimiento al rojo por las manzanas, ciertos elementos decorativos, ¿no?, pero el uso de guardado de esta, a la escena de esta zona de guardado, mantiene también una, digamos, una relación compartida con el efecto al rojo que da esta situación sensible. Bueno, en la arquitectura, ¿cómo es utilizada la luz? O sea, el muro cortina aquí se ha desmaterializado, ¿no? el efecto de la luz a través de ese muro cristal, ¿no?, en la que el muro opaco de concreto es sustituido por el muro transparente de vidrio, donde naturaleza y contexto quedan atrapados en la virtualidad de la imagen. La realidad física y virtual se confunde en una sola, los remates y visuales se pierden en el infinito. Esos efectos, digamos, de imágenes de virtualidad del muro. Bueno, también estas son sillas Valdez del 77 por un arquitecto chileno, Cristian Valdez, ¿no? La silla es una aplicación funcional y estructural de la raqueta de tenis. Se partió de diseñar un conjunto de costillas de madera laminadas que constituyen el perfil de la silla. Estas costillas laterales soportan una funda de cuero que sirve de asiento y en ellas se engarzó una estructura metálica. Si, las tres representan esta parte. Bueno, esprimidor brown, cromático por 10, en 1970, es distinto al objeto que nos estaba mostrando Eduardo, ¿no? Sobre el exprimidor de jugos, ¿no? Que en este caso representa un costo, un precio para el sector que lo puede adquirir en el mercado. Bueno, el radio, el diseño de radio de Dieterram 59, la silla de Mies van der Rohe, ¿no? La silla de Mies van der Rohe. Lo mismo, la, el, producidos por arquitectos, ¿no? Que extienden la propuesta de diseño al mobiliario mismo del espacio arquitectónico. Bueno, vamos con el diseño de la comunicación, simbología del diseño gráfico, ¿no? Bueno, quisiera nomás señalar para terminar con la cuestión del objeto de diseño industrial, el único, es decir, en el caso del diseño industrial, realmente, entonces, hay un dominio sin duda por los objetos personalizados de arquetipos europeos y norteamericanos, ¿no? Consumidos por los sectores sociales altos. En ninguno de ellos, generalmente, hay un concepto de corriente o de escuela del caso del diseño industrial, excepto de ciertas gentes, ¿no? Como es el caso de Pruset, voy a mostrar aquí, este es el caso de Clara Pruset, ¿no? Esa, el caso de Clara Pruset, es una cubana que llegó a México en la década de los cincuenta, colabora con Marcheto, con Mario Pan y Enrique Yáñez y Barragán, incorporó el diseño mexicano, el trabajo artesanal y el artístico, fundiéndolo con la experiencia europea del movimiento moderno internacional. Dice Pruset, el diseño del mobiliario es la expresión formal directa del medio físico, el clima, de su desarrollo social, económico, técnico y cultural del país, deberá contener su herencia cultural regional y local, utiliza maderas naturales y tapices de tejidos de palma. En el caso de Pruset, hay una intención de construir una teoría del diseño industrial y que tenga que tener esa fuerte identidad, esa historia con respecto a la historia en México, en esta etapa, en este periodo, digamos, utilizando materiales naturales o materiales que tienen que ver con elementos de identidad respecto a la región donde se construye. Este es el caso también de Oscar Gagerman, es un alemán o danés que también llegó a México, es la silla Jiquipillas diseñada por Oscar Gagerman y producida por cooperativas indígenas de carpinteros en Chiapas, en madera de pino y en asiento tejido de palma. Está utilizando aquí ciertos trabajos artesanales, ciertas comunidades indígenas para incorporarlas al campo del diseño industrial. Hay un interés justamente de que estos objetos tengan una alta identidad, una gran representación respecto a la población digamos, del cual representan. Bueno, esto sería lo contrario justamente a lo que he mostrado. Me voy al caso del diseño de la comunicación gráfica. en el caso del diseño de la comunicación gráfica está atravesado por el movimiento del 68 y por lo tanto vamos a tener unos gran símbolos y íconos y demás que tienen que ver con el problema justamente del movimiento del 68 de la ruptura digamos que suscitó este conflicto político. esos son los grupos justamente de gráfica política proveniente del arte de ruptura del 68. Es decir, lo que me interesa en ese caso es también ver la función de uso del material en tanto que hay un interés por informar digamos en términos de tipografía o de la forma respecto a un momento histórico del país. Hay una composición fotográfica con el contenido político acerca de la intervención militar en los Juegos Olímpicos. La gráfica política aludiendo al 68 aquí hay una gran relación entre la gráfica política y el arte propiamente dicho como la gráfica política como arte como una artística. La interpretación de los pictogramas utilizados por el movimiento estudiantil 68. Bueno, y quisiera terminar con el diseño editorial de Vicente Rojo en relación a este periodo. Bueno, Rubén Valencia tiene ahí un trabajo que tiene que ver con la materialización de la obra, este interés de intentar pasar del material bidimensional al material tridimensional de la obra a través de su materialización. Bueno, el caso de Vicente Rojo, el trabajo que hizo Vicente Rojo en términos del proyecto cultural del país fue sumamente importante, como editorialista, como director artístico de las revistas más importantes de la cultura nacional en México. De la revista Universidad, claro, en el 77 el que sigue. El que sigue. El que sigue. Bueno, la edición esera también fue importante. El que sigue. La revista de la cultura en México, ¿no? sobre el cual se centraliza sin duda el proyecto de la cultura universitaria. La revista Universidad de México, hasta la fecha. ¿El que sigue? ¿El que sigue? La revista Artes de México, ¿no? Publicada justamente por el Instituto Nacional de Bellas Artes. La revista Vuelta ¿El que sigue? ¿El que sigue? ¿El que sigue? Bueno, en el caso del diseño gráfico también es interesante ver esa expresión, ese interés por representar la realidad nacional desde, digamos, desde el perspectiva de la cultura ¿El que sigue? Hay una relación, decíamos en la exposición que dio Blanca, sobre esa relación entre la literatura y el diseño gráfico ¿El que sigue? Bueno, sin duda, el Pablo González Casanova de la democracia en México, digamos, uno de los primeros libros sobre sociología mexicana, ¿no? y la introducción a Gramsci de toda la sección de editorial era la que sigue y la obra de revuelta la que sigue la que sigue bueno, la parte de los logotipos de Vicente Rojo Ok, pues eso es un poco el asunto, muchas gracias, agradezco al equipo también por la ayuda prestada. El momento de las preguntas y comentarios chicos y grandes, ¿no hay preguntas? ¿no hay comentarios? Acá, adelante, ¿no? Decide, ¿te levantas o no levantas la mano? Víctor, haces conjuntas los diferentes diseños, haces una visión global, podríamos decir que hay, por ejemplo, la ruptura del 68, esta ruptura genera un cambio en el diseño de los objetos, en el diseño gráfico, en el diseño y la arquitectura o el 68 solamente significa un cambio para, por ejemplo, el diseño gráfico y no afecta, por ejemplo, al diseño, a la arquitectura o cada ruptura afecta en su conjunto al diseño. por otro lado, estas rupturas también van ligadas como decías a la literatura, al arte, a la cultura en general, hay una continuidad o hay discontinuidades en los cambios que se van dando, podríamos marcar etapas de ruptura, de cambios, a partir de qué criterios podríamos hablar de esos cambios, a partir de criterios tecnológicos, a partir de criterios políticos. Es un factor importante en estos quiebres sobre la constitución o la concepción de la forma, tanto en la arquitectura como en el gráfico industrial. Lo que hemos observado, sin duda, que la arquitectura es la que más resiente estos cambios, el espacio arquitectónico va a expresar justamente estos cambios en primer lugar. En términos del espacio público, por ejemplo, en el 68, 70, los conjuntos habitacionales van a ser un factor importante de recuperar estos cambios. En relación al objeto de diseño gráfico, es sin duda el que estaría más cerca, la imagen visual, estaría más cerca de estos cambios políticos. La relación que va a tener con respecto a la conciencia nacional, con respecto a ciertos escritores o ciertos ideólogos que se mueven en el campo de la cultura, van a ser de manera importante, trascendental. En el caso del diseño industrial, me parece que es uno de los campos del diseño que se encuentra más distanciado de esto. Es decir, como que el objeto de diseño industrial ha estado más orientado a la satisfacción de ciertos grupos dominantes, digamos, de las clases altas o de una clase media que está en total expansión y que intenta vivir justamente a la usanza, digamos, de los referentes o de los arquetipos internacionales. Ese es el caso del diseño industrial. Han sido muy pocas gentes, bueno, a reserva de lo que yo he observado en esa primera lectura, en el caso de Clara Porcet, en el caso del arquitecto Ackerman, por ejemplo, son los dos casos que intentan conceptualizar el objeto de diseño industrial bajo un campo teórico más amplio, más abierto, en tanto que el objeto de diseño industrial tenía que responder a las necesidades de requerimiento del contexto del país, de los sectores, digamos, sociales, con el hecho de que el diseño industrial recupere la producción de ciertos trabajos indígenas o artesanales en las distintas comunidades regionales. Esa relación entre el diseño artesanal y el diseño industrial lo vamos a ver justamente en muy pocas experiencias de estos dos diseñadores. En relación a todos los otros, pues estarían más ensimismados a los arquetipos internacionales de los modelos europeos y norteamericanos justamente. Por ejemplo, lo que nos enseñó Eduardo Guatanave la sesión pasada, en donde el diseño realmente es producido por la propia gente, digamos, pero diríamos lo ideal sería justamente que el diseño industrial pudiera dar una respuesta a estas necesidades. Esta manera que podríamos hablar de cómo el diseñador industrial, quien tendría que ser sensible, estar oyendo, viendo, oyendo, en donde se ubicarían esas demandas o necesidades de la población de la sociedad. Entonces, ante esto, lo que hemos visto justamente es una especie de objeto de diseños que sirven más que nada para poder incorporarse, digamos, al consumo del diseño internacional, etcétera, etcétera. En relación, en general, yo creo que la política es un factor clave importante, ¿no? Y me parece, entiendo la política, digamos, en términos de esa transgresión, de esa subversión, de esa conflictividad, de esa parte de consensar, o esa parte, digamos, de disentir, ¿no? En las relaciones con respecto al contexto. Entonces, el concepto político me parece que es un factor importante, pero veíamos, por ejemplo, con los ejemplos de Laura, Laura, respecto al, ¿cómo se llama? del disco, a la portada de disco, en ese caso, por ejemplo, el hecho de que la portada de disco esté representando ciertas identidades o procesos musicales, históricos, sociales y políticos, no quiere decir que con esto garantice un nivel de composición gráfica del objeto, del objeto diseño. Entonces, las relaciones no se dan, digamos, me parece, de manera inmediata, ¿no? Sino que hay que explicárselos también, justamente. En general, reafirmo, la variable política es un elemento importante para la conceptualización del objeto diseño, ¿no? Y que cambia, sin duda, los procesos de composición o los procesos de la producción o del consumo del objeto diseño. ¿Cómo se hace? Gracias. Víctor, si pudieses poner la imagen donde ponías portadas de libros, es mucho, ya es de las últimas. Víctor, por favor. Qué rápido vas, qué mareada. Vamos a llegar mareados, entonces ya no vamos a saber ni qué. Un poco más, un poco más. Regresa, regresa, regresa. Ya te fuiste muy, muy adelantito, más abajo. Más atrás, más atrás, más atrás. No, no, eran portadas de libros. Esto es un poco más adelante. La universidad. Más. Un poco más. Más. Allí, la anterior. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué escogí esa monje. Hay algo que me retumba allí. Yo creo y posteriormente vamos a tener que entrar en esto también, Lalo, porque esto que ahorita señala Víctor es muy importante porque es la época y algunos de nosotros van a tener que cubrir el hueco en que la industria editorial mexicana empieza a tener un auge importante. está aquí, bueno, es Cera, pero ponía la portada de Los Hijos de Sánchez que publica Joaquín Mortís, ponía la feria de Juan José Arreola que también publica Joaquín Mortís y que empieza siglo XXI. Sí, es una época de expansión editorial muy, muy, muy importante en que empezamos a tener algunos de los grandecitos que curiosamente y más allá del vínculo familiar que como ustedes saben y para como soy yo lo he extendido a mucha gente cuando digo, bueno, Víctor es como mi hermano o Blanca es tan amiga que es como mi hermana o otros que llego y a veces hago la broma y los presento en las ferias del libro y le digo, mira, ese, ese o esa, esa es este pariente de Los Revueltas bueno, así como Memo que lo siento como hermanos más que, o Alalo que se lo he dicho y el Tenoja dice, no, no, yo contigo no quiero nada o cuando presento a Camila que digo, ah, mira tu tía Marta y que con Camila le digo, mira, ahí está tu tía Marta en fin, más allá de este tipo de discusiones una de las cosas que yo creo que sí es muy importante es este emerger de la industria editorial en México que estuvo verdaderamente publicando una cantidad de cosas de mucha trascendencia y que tú te acordarás y era lo que más que ahorita de hablar de mi familia sí quería que habláramos un día de portadas de libros o de estas cosas de libros pero que tú así como Memo en su momento como Marta en su momento como Lalo en su momento nos refirieras a algunas anécdotas personales tú eres un poquito mayor que yo dos, tres años creo no recuerdo yo estoy en los cincuenta y tres no sé tú eres dos, tres años mayor que yo que ya nos refirieras a esto que te orientan a estudiar arquitectura que te orientan a plantearte un conjunto de problemas en una década complicada como los setentas en donde están emergiendo muchas de las bases de lo que ahora somos más que como país sí como instituciones de educación superior es el origen de la UAM es el origen del CCH del bachiller etcétera pero esto ya en lo personal ¿cómo te impactaron? Es que es la década de los setentas digamos es una década justamente de una especie ahí de parteaguas la década de los setenta me toca la parte del movimiento del autogobierno en el setenta y dos la escuela se vive como una escuela de cuadros políticamente y eso da pie justamente a una serie de inquietudes en donde todo mundo va a estudiar estética marxista con Sánchez Vázquez a la facultad de filosofía y letras otras gentes se van a la escuela de ciencias por ejemplo a ver el problema sobre el problema de la neurobiología o la neurofisiología etcétera ¿no? otra gente nos vamos a estudiar sin al CUEG en el año setenta y tres setenta y cuatro y entramos de lleno a toda una serie de grupos que tienen que ver con Manuel González Casanova el hermano de Pablo González Casanova Alejandro Jodoreski por ejemplo que ya había digamos expuesto en la facultad de arquitectura la película del topo por ejemplo o en el caso de Joskovich también que había ya filmado una película importante de contaminación ambiental en Ciguatanejo por ejemplo etcétera y bueno habría que ver también en el año setenta y tres setenta y cuatro José Revueltas está coordinando unos talleres de guión cinematográfico ¿no? en dos ocasiones y que las reuniones no eran en ningún taller en la cantina que está ahí en no en la frontera que están en frente del centro médico y que bueno ahí justamente se hacían las reuniones ¿no? etcétera y bueno era una conocí también al 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 cuentista Juan de la Cabada por ejemplo las reuniones que hacíamos ahí en su casa de Cuyoacán de los aguacates en el carijón de los aguacates y que se iba y que llegaba gente así de lo más extraña ¿no? de repente ¿no? en ese tipo de reuniones ese era el ambiente cultural que se vivía en ese momento y por otro lado el hecho del activismo político ¿no? el hecho esta parte de creer justamente de la capacidad de poder de reconstruir de fundar el país de otra manera distinta es decir hay una especie ahí de fundamento político fuerte ¿no? que estimula sin duda este practicismo al interior de la cultura universitaria me acuerdo justamente de la entrada de Luis Echeverría Álvarez por ejemplo en el año setenta y dos a la facultad de medicina donde iba a inaugurar los cursos de verano ¿no? y estábamos en el auditor Che Guevara en filosofía y letras en una asamblea estudiantil ¿no? y que en ese sentido se desplaza todo el contingente estudiantil hacia el auditorio de la facultad de medicina atravesando todo las islas en ese sentido cuando se llega a la facultad de medicina la población ya había aumentado diez veces más su su número ¿no? y no se pudo detener controlar la gente o sea se desató y digamos rompieron los muros etcétera y Luis Echeverría se tuvo que ir a través de una lo sacaron a través de una ventana la guardia presidencial ¿no? no sin antes que un compañero le aventó una piedra etcétera y se fue a radicar a Cuba nunca regresó ¿no? esa era justamente la atmósfera que se respiraba en ese momento ¿no? sin duda en el autogobierno la facultad de arquitectura uno de los documentos que se llamaba autogestión universidad crítica escrita por José Revueltas fue justamente la línea anarquista del cual el autogobierno se nutrió por ejemplo ¿no? y por otro lado de proyectos también de la izquierda radical por el trotskismo el maoísmo etcétera esta era digamos la vida cotidiana que se vivía en la universidad y bueno era una escuela de cuadros amén bien yo dos dos cosas Víctor una mencionas a Rubén Valencia yo apenas si lo conocía a Rubén Valencia sería interesante a partir de esto también nos comentaras un poco como el surgimiento de la UAM si realmente trastocó o generó algún movimiento en torno al diseño alguna modificación en torno al diseño a partir del surgimiento de la UAM y el encuentro por ejemplo o la construcción de esta de la división de ciencias y artes para el diseño por un lado por otro lado ¿cuál es el marco teórico en el que tú fundamentas tu trabajo? digamos pareciera que hubo una dominancia del marxismo en una época y actualmente se habla de la posmodernidad sigue vigente los marcos teóricos que parten del marxismo ¿existen otros marcos teóricos o se vale conjuntar diferentes teorías para poder tener un lente que nos permita ver estos fenómenos? Es que una especie de núcleo duro digamos en donde todo esto se nutre sin duda del materialismo histórico dialecto etcétera entonces pero no digamos en el año 2012 no es lo único sino que se asumen también otras corrientes teóricas en el caso del trabajo me parece importante la recuperación de esa corriente de la epistemología de la autoridad del conocimiento que tiene que ver justamente con corrientes teóricas tanto en el campo de la biología de las ciencias sociales de la antropología etcétera que construyesen sin duda un campo cultural fuerte sólido en el campo del diseño siempre he dicho que cuando hay un campo cultural sólido abajo hay un desarrollo teórico del diseño fuerte si hay un campo cultural débil el desarrollo teórico también es un desarrollo débil digamos inconsistente yo diría que el movimiento moderno digamos del siglo 21 no produjo realmente una teoría cultural un campo cultural sólido fuerte sino fueron fragmentos digamos fragmentó la concepción unitaria esa cosmología cosmología construida digamos por otras culturas lo fragmenta y en su caso lo que heredamos nosotros como parte más avanzada de la Baja Oslaúl sin duda es una corriente teórica fragmentada reducida etcétera es la incapacidad de poder crear una propuesta teórica unitaria sola estamos hablando de totalidad pero siempre hablamos de totalidad fragmentada digamos no es una totalidad acabada en ese sentido entonces la perspectiva que estoy utilizando sin duda es una corriente que se nutre desde la perspectiva de una epistemología o teoría del conocimiento digamos desde los enfoques de una digamos ontogénesis o de una filogénesis por ejemplo y esta es una propuesta que tiene que ver con la parte justamente biológica genética el proceso de humanización o el proceso de hominización que tiene en ese momento la producción de los objetos de diseño en el siglo XXI es decir la generación digamos la producción de los espacios virtuales o la producción de los objetos de digamos de la enseñanza de la producción del conocimiento colectivo como son la internet los medios los medios de masas etcétera entonces me parece que tendríamos que ir constituyendo una una corriente digamos teórica en ese sentido ¿no? Rodrigo Matlack nos tiene una pregunta dice que si además del funcionalismo existieron en esa época lenguajes arquitectónicos underground o bien otras propuestas ante el dominio del funcionalismo es decir de un funcionalismo racionalista digamos en donde el concepto de la forma función es una relación inmediata reducida y directa a este proceso digamos ciertos diseñadores intentaron digamos compartir otras formas de entender el diseño en el caso de Benjure a través de una propuesta de Mendelssohn por ejemplo de ciertos elementos o ciertas corrientes que se nutren más en las posiciones humanistas o más humanas justamente entonces hay una combinación ahí entre ciertos elementos funcionalistas que no pueden sustraerse nosotros somos hijos de las corrientes históricas de nuestro momento y no podemos distraer no podemos digamos omitir esa gran influencia pero lo que sí es cierto es que estos grupos de diseñadores vieron la posibilidad justamente de compartir otros enfoques distintos al funcionalismo haciendo justamente que el funcionalismo se vuelva un poco más humanista aquí Lalo tiene también una pregunta Ok este Cuaule preguntaba sobre Rubén Valencia yo tuve la fortuna de conocerlo fue mi profesor como alumno lo conocí también unos un poquito de tiempo cuando empecé a trabajar ya en el departamento a pesar de su formación estrictamente plástica me parece que tenía muy claro lo que tenía que aportar el arte al diseño yo yo realmente lo recuerdo en ese sentido creo que de todos los artistas plásticos que he conocido en la universidad como académicos es el profesor que tenía más clara idea del papel del arte en la formación del diseñador él daba clases de tronco común y tenía mucho sentido sobre el manejo del color sobre el manejo del espacio sobre el manejo de las estructuras que reflejaban un aspecto de construcción teórica un aspecto de construcción conceptual él tenía mucha esa idea creo que a Marta también le dio clase si te acuerdas Marta no sé si quisieras hacer algún comentario aquí yo un comentario Víctor en el caso de la arquitectura pues no estás como bueno por las características que tendría que demandaría la producción arquitectónica tendría que haber sido un proyecto avalado por la administración pero en contraste los casos que estás presentando de diseño gráfico tienen que ver más con lo que mencionabas el martes propuestas hechas por gente muy cercana a lo que serían los ámbitos intelectuales universitarios en ese sentido no encuentras una especie de desfase pues en el sentido de que de alguna manera los trabajos por ejemplo en el caso de Vicente Rojo no estos que mostraste pero en general muchas cosas de su producción tendían más a ser a tener una postura crítica en cambio el caso de la arquitectura no era más bien a favor del del mainstream no están ahí o sea apelando a esferas distintas la selección de los objetos del corpus digamos ciertos los arquitectos del funcionalismo por ejemplo como el mismo este hablar por ejemplo de Enrique Yáñez o de Benyure tuvieron una fuerte comunicación con artistas de su momento por ejemplo hubo ahí una en tanto al diseñador arquitecto si hubo una vinculación fuerte con el campo de la cultura de este país lo que no se encuentra expresado en cuanto al uso de la habitabilidad digamos por parte de los grupos sociales digamos en el caso de la arquitectura la identidad nacional en el periodo de la integración plástica que corresponde a la década de los 60 y 70 con ciertos elementos que tenían que ver con la historia nacional de este país fundamentalmente bueno la parte prehispánica fundamentalmente la parte prehispánica con la cuestión de los materiales por ejemplo utilizando ciertos signos o elementos también prehispánicos en la arquitectura en la arquitectura mexicana diríamos pero efectivamente no hay no no en cuanto al usuario la habitabilidad de sus objetos de diseño no digamos no hay una correspondencia directa en ese sentido es decir estos grupos de arquitectos si tienen una cultura nacional vasta o sea si había un proyecto cultural pero en términos del país el proyecto cultural sigue siendo lo que hemos señalado o sea por un lado la cultura universitaria selecta un determinado y minúsculo grupo mientras que las grandes mayorías está la otra cultura popular masiva etcétera y lo que no corresponde justamente es eso o sea la parte de los barrios o los grupos habitacionales en cuanto a espacios públicos no va más allá del uso no va más allá del uso en el hecho de que la propia gente pudiera pudiese haber alterado o reconstruido o remodificado los espacios arquitectónicos públicos por ejemplo no hay no hay un ejemplo claro de ello entonces lo que podemos yo puedo seguir manteniendo justamente esto ante una cultura universitaria hay una distancia enorme en términos de la cultura nacional de esa cultura de masa de la clase ¿Alguien más? Bueno le damos un aplauso al arquitecto Bárcenas Muchas gracias Un aviso tanto para los que están en el sistema Conec como los que están en CATV las participaciones en los foros y en el chat nos están sirviendo para llevar récord de la asistencia si toman el curso online también se pueden hacer acreedores a una constancia entonces si nos pueden mandar sus datos sería su correo electrónico sería excelso Bueno tomamos un receso de 15 minutos y continuamos con la ponencia de la maestra Ana Carolina Robles Gracias 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 Gracias